Chucha muchachos, estoy yendo rápido pero te caíste Buenas buenas buenas, pues acá estamos de ruta, la huérfana, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Nada de la moto? Creo que todavía no tiene nombre Bueno dejen acá en los comentarios qué nombre le pondrían, ahí es una Thunder 250 Y se está sacando el impermeable, porque bueno yo también estoy con el impermeable Recién pasamos una niebla, lluvia Porque venimos de, ¿cómo les muestro? A ver, chuta no se ve, pero más o menos de ese cerro de allá arriba Ya se está lloviendo, bueno la aventura de hoy día Vamos a ir a algún río, cascada o no sé qué, la verdad salimos sin ruta ya establecida O sea sabemos que vamos a Caluma, pero no exactamente a qué punto Así que vamos para allá y vamos a ver a dónde mismo llegamos Como diría Charles Cinewan, el plan es que no hay plan, así que así va a ser hoy día Vámonos Bueno ya estamos acá en Caluma, vamos a ir a la cascada Pan de Azúcar No sé dónde es, más o menos me dijeron que era por allá Tuví, algo así Pero vamos a ir preguntando a ver si llegamos, así que vamos a ver qué tan difícil es llegar también a una cascada No sé conocerla por acá Verán, como no sabía dónde era, le vino a hacer una pregunta a Maguiber ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Que se me dice en Cine, sería acá de Caluma, que se me ha conocido Bueno acá estamos con Maguiber, ya nos dio la explicación de dónde más o menos es la cascada Así que... Mientras avanzábamos vía Yatubí, les cuento que a la derecha por ese camino que viene ahí de tierra Por ahí se va otra cascada que se llama El Triunfo Así que pueden ir a visitarla también, pero en esta ocasión vamos Maguiber Una gran venida más en plena curva y vi el letrero que está allá Vi el letrero que está allá, no sé Si lo ven bien, con la cámara Y aparecen caminos por acá Voy a preguntar Hasta aquí salen a lomas arriba Arriba ya salen todas esas cosas más lomas Y ahí llega una media planadita Una pampita Y la carretera sigue largo para arriba, pero no, para arriba no se hacen, no se tiran Es para... Para como medio para adentro ¿No hay letrero? No, no hay nada arriba La mano derecha Una sola, no, ahí se van al río para bañar ¿Llega la moto a la cascada o...? No, más cajito queda Un poquito más acá queda Ya Y ya está cerquita, ya unos 80 metros Ah ya, listo Vayan nomás Gracias Marta Cá convin compitas Oh, déj вос Justила estrellita No parece empinado, pero la verdad es que sí lo está. Ahí aguanta, deja ver si suben esos males, deja ver si suben. Y como observamos que venían dos motonetas al mismo destino, pues decidimos estar pendientes por si acaso se caigan o de repente no suban y ayudarles con algo, así que íbamos parando de vez en cuando. ¡Venga de la casa para motonetas! No sé si me escucharon. ¡Adángelos! ¡Vamos! 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 el camino cuando lleva nada más le veo bien difícil para el resto de carros y motos por lo que no hay piedra, es bien resbaloso solo tierra, de hecho el camino de aquí está pura tierra entonces de eso vuelve que sea resbaloso trancados miren nada más, hay trancados avanten, avanten que ya tengo pánico a las alturas es que la cascada va muy alta pero muy bonita estamos con a top people no 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 Ya nada, espérense Anda, anda, anda Nunca dejara Ahora sí vamos A la cascada De pan de azúcar Le pusimos ahorita a cascada el nombre del pan de azúcar Porque francamente, este se llama el pan de azúcar Y esta se llama la cascada falda del pan de azúcar Acomodándole este lugar así como usted ve Es poco a poco porque recién estamos comenzando a trabajar Hace unos dos años más o menos Pero prácticamente después de la pandemia que estamos ahorita Recién estamos como será acoplando un poquito de trabajando Vía de chandía como será así que se viene Por ejemplo de Caluma viene directo a la industria Y de la industria por ejemplo Está el cartelón grande que le explica Que vía la cascada falda del pan de azúcar No sé si usted se haya dado cuenta a lo que vino Y prácticamente un poquito más adelante Se les va a poner unos cartelones grandes Para que posiblemente ya lo vean mejor Todas las personas que vienen Recién hace unos 15 días, 3 semanas Estamos entregando aquí secos de gallina Del campo Aquí por ejemplo este puesto Como le digo con comida rápida Lo que es papas fritas Colas, aguas Empanadas, todas esas cosas Chuzos, todo eso se vende ¿Qué precio podría tener digamos un almuerzo O digamos un caldo de gallina? 3 dólares está costándole aquí Prácticamente casi se están dando las cosas Aquí a los mismos precios de Caluma Para que todo alcance todo bolsillo Para que nadie como quien dijo Se vaya con hambre Tengo toda la invitación como será A toda la ciudadanía de Caluma Y a todas las provincias de aquí del Ecuador Para que todos participen en venir a esta cascada Jualdas del pan de azúcar Sube mariachi Y se quedó No puede subir por ahí Aquí Aquí en la cascada del pan de azúcar Nos encontramos con harta familia Aquí Todo Fox Y aquí con un purito también Aquí con un purito Aquí con el pájaro azul Pégase, pégase Para salir en las redes sociales rapidito A mi amiga, a mi amiga Ya se le regó Salud Salud Bueno Angelo, ¿qué opinas de la primera visita a la cascada? ¿Qué te pareció? Pues muy excelente Con mariachi biker visite Es una buena cascada Seguiremos rodando Y próximamente visitando más cascadas Bueno, acá no Acá está el parqueadero Es nuestro todo lugar Vamos a seguir de ruta No se vayan todavía Que toca bajar eso Y no sé si Si ángelo se caiga O que pase Bueno, sigamos a ver que mismo paso Vamos a comer un rico Sabroso Exquisito Chaulafán Así que ya les muestro Cómo lo preparan Por acá Por acá Si quieren visitar Frente a la gasolinería Acá que hay chifas Pero allá también hay otro Ahí hay una pizzería Y miren Esto podemos comer por acá Con la huérfana y la sin nombre Que tienen que comentar abajo Qué nombre le ponemos Pues miren Creo que de gana venimos Bueno, está fresco Pero sí está lodo Bastante por acá también Es que lluvia temprano Se acuerdan que les dije Que viva Que viva Pues ya Era por eso Y por acá Esto cerramos Un rico chaulafancito Una cabecet Qué más se puede pedir Chucha muchachos Estoy yendo rápido Pero Te caíste Yo pensé que te caíste Sí Sí ¿Y por qué Venme? Sube, sube Sí muchachos Yo les dije No vengamos por aquí Ve Miren cómo está mi bota Dale, dale Sube hasta donde está la mía Yo hasta le apague A la mía Apaga las luces Pensamos que el video Terminaría ahí Aguanta, aguanta Hijo de puta Si yo Ahí está Ahí está Si yo caminando Me resbalo Terrible, terrible Dale, dale, dale Dale, dale muchacho Dale Dale, dale Confése pues Adiós Chucha Y yo caminando Me voy para atrás Ahora imagínense Las motos En la moto estaba más estable De hecho Aguanta Siso Miren, miren Lo que se ha caído El pobrecito Chucha está Que sí está el lodo Tenaz Ve ¿Por qué? Te dejas grabar Ya nada Vamos, ya salimos de esto Y acaba creo yo Y ahí ya está Madestal Bueno Creo que con eso Sí ya acaba el video Bueno, denle like Suscríbanse No olviden compartir Con sus amigos Activen la campanita De notificaciones Y con ese cielo Redangol Nos despedimos Música 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 ¡Gracias!